Muy buenas tardes, soy Traxium y continuamos con la serie con Moscovia, Alcir Rom. Estamos invadiendo Norgorod y no sé muy bien cuánto cacho llevarme, ahora lo veremos, pero no me hace mucha gracia llevarme muchos trozos en reclamaciones. Quizás hubiéramos tenido algún tipo de misión, pero como no es el caso, pues me temo que no lo haremos. De todos modos, como la misión principal es recuperar Belsk, el hecho de llevarnos su principal centro de comercio y su capital creo que está bastante bien. ¿Podemos ir al norte? Sí. Es que da mucha vuelta, no me hace gracia, tío. Y esto tarda mucho en ir. Vamos a tratar de no subir más arriba. Estamos bastante bajos de Mampogón, creo que va a ser mejor no liarla mucho más. Y si la quieren hacer los vasallos que la hagan, pero a nosotros no nos interesa. Riazán se ha comido Odoyeb, se llama, Odoyeb. Se lo han comido, era esperable. Vamos a tratar, ya digo, de comérnoslo. Quizás habría que haberlo hecho nada más empezar la partida. Pero bueno, que se va a hacer. ¿Cuánto te va a enseñar? 27 de abril, 1 de mayo. 27 de abril y 10 de mayo. No van a aguantar tanto ni de coña. Vamos a ver qué pasa y si nos peleamos con ellos bien y si no también. Y están tratando de levantar un asedio. No, es que somos menos tropas, tío. ¿Puedo dar ya la paz? Es que de verdad. Vale, no, es que no me interesa más. Vamos a dar esta paz, ¿vale? Le pedimos las tres provincias que he mencionado. Y básicamente dinero. Que nos viene bien. Vale, nos dan prestigio. Así que yo qué sé. No está mal. Y ahora que lo pienso nos vamos a quedar un poco atrás en cuestión administrativa. Porque tenemos que hacer cores. No son muy caros, al menos este y este aquí un poquito más. Pero yo qué sé. Y esto ya era core. Bueno, en realidad no ha sido tanto. Pero bueno, es un dinero. Quizás la cosa habría sido más dividir. No, pero de algún modo. Para que luego sea más fácil invadirlo. No os digo que no. Pero yo qué sé. Vale, están haciendo unas reclamaciones encima. Me parece muy correcto. Que diría Xavi. Podemos seleccionar un icono. Y tenemos aquí la autoridad patriarcal. Vale, podríamos consagrar metropolitanos. Nos hemos convertido en gran potencia. Perfecto. Somos, no sé, puesto 12 o algo así. Somos la octava potencia. Está por encima nuestro los timuridas. Que va a ser un poco difícil de superar. Pero no descarto que lo hagamos. Ya os lo digo. Nos interesa bastante ganar poder administrativo. Así que voy a poner un consejero. De cuesta de estabilidad. Perfecto. Y tampoco es tontería ganar diplomático. Pero en el momento no vamos a hacerlo. Vale, alianza con Riazán no me interesa. Sofhuzgar, Kazan. Esta sí que me mola. ¿Veis? Nos da un montón de reclamaciones sobre Kazan. Pero es temporal. O sea que tenemos que esperar básicamente a que estemos listos para invadir antes de pillar la misión. ¿Vale? Lo cual significa que básicamente tengamos que tener manpower. Bueno, que ahora mismo es una carencia. Tenemos corrupción. Hay que subir un poco el mantenimiento de la erradicación. Que ya sabéis que es muy cara la corrupción de mantener bajando. Pero bueno. Habría que hacer algún fuerte. Estaría bien por aquí. Pero prefiero no gastar el dinero de momento. Kazan de todos modos tiene bastantes tropas. Y está aliado con Timuridas. Lo cual no me preocupa en excesivo. Porque supongo que serán rivales de Nogai. Sí. Lo cual significa que no le deberían dar acceso. Ah no, no son rivales de Timuridas. Pues seguramente no les den acceso. Y eso es un problemón. Así que vamos a centrarnos ahora mismo en invadir Riazán. Hacerlo vasallo probablemente. No lo sé. Es que tenemos demasiados vasallos. La cosa sería empezar a integrar cuanto antes. Y ver. Ahora que lo veo tampoco es vasallo. Rostov matrimonio real. Tenemos consorte. Sí. La Rurikovic. Tampoco nos interesan mucho los matrimonios reales ahora mismo. La verdad. Vale. Pues efectivamente ver es un problema. No sería vasallo. Y esta gente cuando los podremos seleccionar. En el 54. No queda tanto. Es que podemos bien ir subiendo relaciones con ellos. Vale. Esto es Rostov, ¿no? Pues vamos a aceptar ese matrimonio. Y vamos a... Mejorar las relaciones de momento. Y vamos a ver los iconos que no lo hemos mirado. Podría salir una notificación como que no hemos seleccionado icono. Pienso, ¿eh? Pero bueno. Tenemos una provincia que es islámica. Vale. Y no puedo porque necesitaríamos autoridad patriarcal. Y para ganarla nos dice aquí que tenemos que consagrar metropolitanos. La autoridad patriarcal representa el nivel de influencia que la iglesia ortodoxa tiene en la nación. En las provincias ortodoxas con una alta autoridad patriarcal disminuye el riesgo de revueltas. E incrementa el número de reclutamientos en el ejército. Pero esto va a costa del desvío de algunos impuestos a la iglesia. Se puede consagrar un metropolitano de un estado para conseguir 5% de autoridad patriarcal. Mientras que pocos disputarían su influencia en las estepas, los cosacos tienen muchas cosas en contra cuando se trata de ganar influencia en los pasillos del poder. Los boyardos les desprecian y les gustaría ver cómo los traen para trabajar como siervos en los latifundios y sus modales no les han creado muchos amigos en Moscú. Pero últimamente las cosas se están poniendo de su parte. Han logrado defender sus asentamientos y sus servicios al estado como incursores son indiscutibles. ¿Vale? Crece su influencia. Pues vamos a tratar de consagrar un metropolitano de esos. Quizá en nuestra provincia capital. Aquí está, consagrar un metropolitano. Nos da 5 autoridad patriarcal, se vuelve más caro su mantenimiento y hay menos devastación mensual. Vamos a hacerlo. Consagrar un patriarca. Lo hacemos. Y efectivamente. Vale, entonces el tema es que... No lo puedo desactivar en un momento dado. Eso me sorprende. Yaroslav es vasallo, ¿no? Sí. Vamos a hacerlo. Aunque tardaremos mucho en integrar a todo el mundo, la verdad. Pero bueno. Vamos a ir haciendo reclamaciones. Tenemos que hacer 3. Vale. Y hacerlo recordará como bastante buena provincia. 5, 5, 3. Bueno, no está mal. Vamos a pillarle el manpower de momento, ¿por qué no? Y luego lo que quiero ver aquí es algún edicto que nos interese. Modificador de soldadesca. Nos vendría bien. El tema es que igual es muy caro, ¿no? Pero bueno, yo que sé. Vamos a darle. Venga. Y en este otro estado, pues vamos a hacer lo mismo. Consagrar un metropolitano. Y proclamar un edicto de soldadesca. Ya se lo tenemos antes. Duran 12 meses, así que ya lo quitaremos cuando llegue el momento. Para que no es demasiado grande la diferencia de dinero. Y como tenemos reparaciones, de todos modos, nos podemos perder casi. Permitir perder un edicto. Vale, sí que es bastante grande. Sí que es bastante grande. Estamos mantiendo bastantes cosas. Es un país bastante rico, Rusia. Por suerte. Vamos a bajar el mantenimiento del ejército. Vale, entonces tenemos 10 de autoridad patriarcal. ¿Y esto qué nos aporta? Más fuerza de misionero. Menos disturbio local para las provincias ortodoxas. Y más modificación de soldadesca local. Está muy bien. Podríamos mantenerlo un poco hasta recuperar más la soldadesca. Pero bueno. Diplomacia incompetente. Uf, qué mal. Vale. Entonces, ahora podemos seleccionar iconos. Mi abrocia recuperación de soldadesca. Nos interesa. Menos disturbio nacional. Bueno, está San Miguel. La Eleusa. Vale. San Miguel. El gran general es el comandante de las cuestas celestiales. El arcángel que derrotará a Satanás en la guerra celestial. Los iconos de San Miguel son muy comunes en toda la cristiandad ortodoxa oriental. Y muchas ciudades rusas tiene una iglesia dedicada a él. Icono de la Eleusa. El icono de la Eleusa muestra una tierna Virgen María que sostiene al niño Jesús contra su mejilla. Expresa amor maternal y preocupación por sus hijos. Menos disturbio nacional y menos coste de tratamiento duro. Está muy bien. Icono de Cristo Pantocrator. Muestra a Cristo todopoderoso, afable pero severo. Es una de las imágenes religiosas más populares de nuestra iglesia. Y a menudo se encuentra dibujada en la cúpula central de las iglesias. En Roma estaba petada de esta imagen, de verdad. Menos coste de construcción y menos coste de desarrollo. Ojo, están muy bien en general, eh. Icono de San Nicolás. El hacedor de maravillas o portador de regalos. Es uno de los primeros santos cristianos. Y aparece en muchos iconos como un anciano de barba blanca. Bueno, nos da más relaciones y menos impacto de expansión agresiva. Y San Juan Clímaco, el autor de la Escalera del Divino Ascenso, ha inspirado generaciones de cristianos ortodoxos describiendo cómo llegará a Dios mediante el ascetismo y la vida piadosa. Menos coste incorporado en la institución y más extensión de la institución. Mola porque son como muy concretos y nos van a ser muy útiles desde luego. Por supuesto, ahora pillamos el de la soldadesca. Nos podemos hacer defensores de la fe. Está muy bien, pero ahora no nos corre prisa para nada. Supongo que sacamos más soldadesca ahora. 248, 243. Bueno, supondré que está bien. Sobre todo de cara a eventualmente tener esto. Que necesitamos el 90%. Así que es cuestión de paciencia ahora mismo. Uy, está en guerra kazan. ¿No? O tiene rebeldes o algo. ¿Qué les pasa? No sé. Pero bueno, caso que están ahí dándose caño. O el gran Niaz es malévolo. Más deseo de libertad en súbditos. No nos interesa mucho eso, la verdad. Vale, el tema es que... Estamos muy cerca de poder invadir Riazal. Pero me gustaría esperar a que se regenere esto, la verdad. Vale, va a ser lo suyo, eh. Mirad, esto se va cargando. Pero claro, habrá que ver hasta qué punto nos interesa, ¿no? O el de autonomía, en verdad, está muy bien. Porque tú lo piensas y dices, es que es global, menos 10 de autonomía a todas las provincias. Me parece muy burro. La cuestión, y yo es lo que me planteo, es que lo de ganar autoridad patriarcal de este modo me parece demasiado raro, ¿no? Porque no se puede desactivar lo de los metropolitanos en principio. Entonces, no sé muy bien cómo vamos a ganar autoridad patriarcal, quizá convirtiendo provincias. Pero, joder, no sé. No lo he terminado de ver, claro, ¿sabéis? Vale, es que tened en cuenta que el 54 puede incorporar un vasallo. Y hay que tratar de incorporarlos cuanto antes, claro, está. Por el tema de las relaciones. Cuantas más podamos tener, mejor. Quizá Ariadza nos interesaría primero como vasallo y darle, yo qué sé, provincias, hacerlo bien grande. Sería interesante. Mi idea es ir hacia el sur cuanto antes. Tratar de llegar al mar de Azop. O al mar rojo, ¿no? No, mar negro, perdón. El rojo es este aquí. No es el Caspio. Madre mía, estoy muy tonto, ¿eh? En fin. Vale, pues estamos haciendo 90 ya, lo cual mola. Y Ariadza no veo sus tropas. Nos llevamos bien con ellos. Eso puede ser un problema. A la hora de declarar guerra. Es que luego creo que también hay una misión contra la Horda de Oro. Vale. Eso, vamos a intentar ahorrar todo el dinero que podamos. Porque cuando tengamos esto me interesa hacer montones de iglesias. Bueno, tampoco montones, pero unas cuantas sí. Podríamos desarrollar la provincia. Habría que mirar un poco la edad, que no lo estoy teniendo en cuenta. Joder, cinco centros de comercio, tío. Humillar a un rival se podría hacer también. Hay que hacer tres, ¿no? Para sacar una edad de oro. Vale, la gran ciudad se podría hacer, yo creo, 22. Hay una provincia en la que tenemos 22. 17, ¿en cuál tenemos 22? 22, tío, no, poroz, quizás. Aquí hay 20. Tenemos uno todavía más grande, de verdad. No tengo el mapa de desarrollo aquí puesto. ¿Por qué? El Cachislamar. Será aquí, ¿no? Sí, un mapa de desarrollo. Vamos a cambiarlo por el mapa imperial. Metropolitano, de verdad. Han metido un mapa para esto. Ahora nos puede venir bien en un momento dado, ¿eh? Aquí. Vale. Y ahora hacemos así y eliminamos este. Tenemos el mapa de desarrollo. Pues técnicamente es... No, poroz. Y no puedo hacerlo core por alguna razón. O sea, no puedo hacerlo capital. No lo entiendo. Bueno, en el caso que nos dice aquí que tenemos un núcleo con 22 puntos. Ah, no, no, no. Nos quedan 10 puntos. Vale, pues confirmamos que es no poroz. Me interesa tener una provincia tan importante. Claro, es que aquí, si tuviera... Creo que no me deja. Ah, una provincia dentro de un estado. Vale, o sea que tenemos que tener el estado completo. Vale, pues ya tenemos objetivo para ver si entregarla contra esta gente. Vale, de hecho, en cuanto terminemos con... Riazán seguramente empecemos a poner experiencias. Es que estoy pensando que quizá nos interese a vasallizar Riazán, ¿eh? Quizá... Quedarnos... No Rostón, no. Nos quedamos Oca y Tula. Vale, nos quedamos Oca y Tula y el resto lo vasallizamos. Y le vamos dando de comer a la Horda de Oro. Y eventualmente, pues ya lo... Ya lo integraremos, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Pues que tenemos ya bastantes vasallos. Pero bueno, sobre todo por tener completo este estado y tal. Vale, yo creo que es bastante, bastante buen plan. Igual suena locura. De momento, paciencia. Tracks. Tienes que... Tienes que recuperar el Manpower. Vale, tenemos la muerte del Duque de Borgoña y lo ha heredado todo Castilla. ¡Wow! Vamos a tener una España fuerte en esta partida. Mola, mola, mola. Wow, se lo ha llevado enterito Castilla, ¿eh? La madre que lo cuaño. Francia va a ganar, claramente, la guerra de los 40 años. Vale, y ahora Castilla sube y puede que bajemos nosotros. Nosotros subiremos eventualmente. No es realmente... Importante que seamos gran potencia ahora mismo. De hecho, por así decirlo, simplemente somos un gran ducado que hay en Oriente. Ya, si os fijáis en Novodad, es bastante grande comparado con nosotros. Y la verdad de hoy y todo esto. Vale, tenemos aquí ya esto subido. Y aquí esta gente está a 30. Deberíamos poder hacer la última reclamación. Tula, perfecto. Vale, y tú te vas fuera. Y quiero uno haciéndome reclamaciones en Novgorod. ¿Qué vamos a hacerlas? Ya digo, sobre todo por la provincia de Novgorod. Que me interesa que sea nuestra capital. La verdad que no sea la capital de Moscú. No mola mucho. Pensándolo fríamente. Pero claro, ¿cuánto cuesta esto de subir? Hombre, podemos poner modificadores para hacerlo más barato. En el 51. Bueno, ya veremos. A ver, ¿cuántos puntos de diferencia son? Creo que son 3. A ver, puede merecer la pena. Es que yo creo que tiene más gracia que sea Moscula capital, ¿no? Y luego además nos vamos a dejar un montón de puntos en hacerlo en Novgorod. ¡Mierda! Le iba a dar a la otra opción. Le daba esa sin querer. Ah, era bastante bueno ese. Mierda, no tengo ninguno de uno, de verdad. Vale, sí. Mira, además creo que es igual. Vale, ¿cuánto ganamos? ¿6? ¿En serio? ¿O ganamos en serio tanto? Ah, claro, porque hemos acabado con la corrupción. Vale, pues claramente vamos a poner a otro tío. ¿Y esto lo puedo bajar? Vale, sube. Pues vamos a subirlo un poquito. Vale, verdad. Yo no nos hacía reclamaciones. No pasa nada. Incluso ahora que lo pienso, podría darle desde comer a los vasallos, tío. A Velocero, por ejemplo. Darle provincias. Y a Pescov darle todo esto. Algo así, tío. Sí, creo que podemos aprovechar más a los vasallos. Lo que pasa es que se ha cambiado el poder diplomático. Y no sé si tengo tanto, ¿eh? ¿Cuánto queda para la tecnología? Un par de meses, ¿no? En enero. Pues mira, lo tenemos ya. Vale, perfecto, perfecto, perfecto. Vale, en este momento no quiero consagrar más metropolitanos porque claramente es más caro. Entonces, no sé hasta qué punto me interesa tener más autoridad patriarcal. Y si ponemos a los bollardos hay más impuestos también. Vale, Velocero. No, es que no te voy a aceptar de momento. No quiero perder demasiados puntos de legitimidad. Ojo, revuelta en Pescov. Vamos a subir el mantenimiento. Ah, creo que no tengo forma de llegar. No, no tenemos forma de llegar. Pues nada, no me voy a mover. Lo siento. Vale, tenemos la iglesia. Y vamos a construir unas cuentas. Quizá ahora sería interesante. Ahora, obviamente lo hacemos en las provincias que más nos den. Pero digo que igual sería interesante ahora, con los puntos que ganemos administrativos, subir un par de puntos en la capital. Aunque, pensándolo fríamente, quizá mejor ahorrar el dinero y pillo de primer grupo de ideas. Si lo estoy pensando, pillar de primer grupo de ideas las económicas, que me gustan mucho. Sí, y tendríamos menos coste de construcción, lo cual sería todavía más barato. Pero claro, esto es una inversión. ¿En qué año es esto, más o menos? En dos años. Uf. Y el renacimiento está ahí en el... ¿1500? No. Tiene que estrellar todavía, ¿no? No se ha descubierto. Puede salir ya. No, a nosotros no nos sale porque tiene que ser Italia por narices. Vale. Vale, pues vamos a dejar por aquí el capítulo y voy a avanzar un poco hasta el 54, para que no nos aburramos. Y nada más. Seguidme en Twitter, en Facebook y suscribiros. Si no lo estáis. Y nada, apoyad el Patreon si os mola el canal, si queréis ayudarlo. Nada más. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.